¿Cómo están gentes de YouTube? Estamos en un nuevo video para el canal de San Diego Follow Me Y esta vez Pues de un unboxing del club Y antes les quería dar una noticia Me acaba de salir un grano acá O sea ya está empezando mi adolescencia Me está saliendo ya acné Aquí voy a empezar a hacer un unboxing No sé cómo me va a salir Ahora sí que va a ser como la primera Porque no he hecho trampa Hasta todavía sigue envuelto Bueno ahora sí hay que empezar con el unboxing Ok y por lo que ahorita vemos Es la caja El juego del club es de mesa Hoy me lo compré Y acá dice Lo de acá Y en la parte de atrás nos encontramos Con la foto del tablero Otras reglas y demás Y acá de este lado Igual club Club No más les digo que este es el primer club Que he comprado Siempre lo he querido Ya lo había jugado antes Así que ahora hay que abrirlo O sea acá estoy ya abriendo La esta La que está acá arriba Ok Esto Para la basura Ahora sí El momento que hemos estado esperando Bueno ni tanto pero A ver Esta es la caja Miren lo que trae Acá abajo Que es Pues las cositas Lo primero que sacamos acá Son las cartas Como las pistas O sea Cada quien se va repartiendo Las cartas Bueno Hay que llegar A los tres likes En este video Para que suba Pues Una partida Con alguien de esto De este fantástico juego Acá las armas Para poner un ejemplito Dios mío No puedo creer Que ya tenga este juego Lo voy a estar esperando Ok Ahora sí vamos a abrirlo Lo verán conmigo Tan Tan Oh y acá nos dice La descripción de cada personaje Uh Ok El tablero Miren Acá está el tablero A ver Enfoca un poquito Bueno ahí está el tablero Y acá están Los tablitos Y las piezas A por si no vieron Acá están Las cartitas Y las Armas Pues para Hacer ejemplos Para ir anotando Pues que arma No Que sospechosa No Y que lugar No Y ahí le vamos Descifrando con esta lista A ver Es esa Uff Acá llega el momento Que yo he estado esperando El tablero El tablero Oh que acá abajo está Esperen 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 Que acá Hay algo El instructivo Obviamente Como siempre El tablero Y el sobrecito Este Para poder Guardar La confidencialidad De lo que es Acá se guarda Lo misterioso Y acá está el tablero Aquí lo abriendo Creo que así Es que se abre Oh soy tonto Que lo abrí mal Uy Ya Ya quedó Sí Ya Bueno Chicos Hay dos Mapas Pero madre Mía Willy Hay dos mapas Miren El normal El de la casa A ver No sé si Lo estaré puesto Bien Acá está el tablero El de la casa Y acá hay un segundo Tablero Miren Wow Y creo que Esto ha sido Ok Bueno gente Ese fue el unboxing Espero que les haya gustado Si quieren más unboxing O lo demás Lleguen a los tres likes Bueno gente Espero que les haya gustado El video Y demás Suscríbanse Y díganle hola A mi adolescencia Chau Chau